Hola, hola, mi nombre es Carlos Ortiz, en medio de Sabio Pusa, y nosotros somos instructores del departamento de reacción de deporte del programa Misión de Leve, de la disciplina del Taekwondo. En el día de hoy estaremos realizando posición básica llamada Chuchu Sugi Mountain Chiru. Pero antes estaremos realizando un calentamiento de 5 minutos. El calentamiento va a consistir en realizar leve salto tirando patadas hacia el frente, hacia el lado y hacia atrás. Dando ejemplos, observe. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 2, 5, 6, 7, 8, 2, 6, 7, 8, 2, 6, 7, 8, 2, 7, 8, 2, 7, 9, 10, 11. Y así consecutivamente, realizan una patada hacia el frente, hacia el lado y hacia el archivo. Odelaim que en la parte del otro lado, durante cinco minutos , cilcum subi montan cilung, y si. Ya ¡ya! Punya pecho. Una, dos, set, ni, dos, y once, cinco, y nuez. Punya la cara. Una, dos, set, ni, dos, y once, cinco, y once, cinco, y once, cinco, y once y once, y once. Y un, 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 y un. Ok, ahora revisaremos la secuencia de puños en sílabas con la palabra TAEKUANGDO. Comenzando. ¡Eso, excelente! Ahora, puño abajo Ahora realizaremos Secuencia de puño Con la palabra CONCENTRATION Concentración en español Comenzando ¡Ana! CONCENTRATION ¡Nul! CONCENTRATION ¡SET! CONCENTRATION ¡NED! CONCENTRATION ¡DOS! CONCENTRATION ¡DRIGO! CONCENTRATION ¡Excelente! ¡Chumbi! ¡Chile! ¡Finí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Olervá! ¡Suscríbete! ¡suscríbete! ¡Gracias!